Hola amigos de Tu Salud Guía, estamos en esta serie de videos hablando sobre la relación de las constelaciones familiares y la sexualidad consciente. Hoy quiero conversar con ustedes a propósito de la relación que existe entre la sexualidad y los tres órdenes del amor de Bert Hellinger. El primer orden del amor es la pertenencia. La pertenencia nos dice desde las constelaciones familiares que nada ni nadie que exista en un sistema familiar y que pertenezca puede ser excluido. Veíamos en un video anterior que la sexualidad es primero. La sexualidad es la energía que nos permite venir a la vida. El encuentro de papá y mamá, no importa cómo haya sido ese encuentro, no importa si fue un encuentro en medio del romance, del amor o si no lo fue. La sexualidad estuvo ahí y se impuso y gracias a esa fuerza sexual nosotros estamos aquí en este plano de la existencia desarrollando esta vida humana. ¿Qué quiere decir entonces que la sexualidad es primero? Que a ella no la podemos excluir y ahí estamos respetando el orden de pertenencia. Es el primer orden de las constelaciones familiares, de los órdenes del amor que nos dejó el maestro Bert Hellinger. Incluir la sexualidad en nuestra cotidianidad, cultivar la sexualidad, atender la sexualidad va a ser fundamental para el bienestar individual y el bienestar de la pareja. El segundo orden del amor es el orden de la jerarquía o el orden, como bien lo dice, el orden de llegada al sistema. Se respeta el orden de llegada al sistema. Y aquí va a ser fundamental en la vida de pareja y en la vida de las familias que no solamente respetemos la sexualidad y la incluyamos como parte de nuestra dimensión humana, como parte del desarrollo del ser humano, sino que también le demos el primer lugar. La sexualidad permite que la pareja se constituya. Gracias a la sexualidad los que somos amigos dejamos de ser amigos y comenzamos a ser pareja. Los que son novios comienzan a ser pareja y es la sexualidad la que permite que la vida llegue. La sexualidad entonces requiere que la reconozcamos como la fuerza que está primero en el origen de la vida, la jerarquía. La sexualidad ahí también nos va a decir que es importante que cada uno en las etapas del desarrollo le vaya dando un lugar a la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad en la infancia? Recuerden que cuando estamos hablando de sexualidad consciente no estamos hablando únicamente de genitalidad, que la sexualidad aquí tiene una visión más amplia. La sexualidad aquí nos invita a la conexión con la vida. La palabra erotismo viene de eros. Eros es el dios de la vida en la cultura griega. Y precisamente de ahí tomamos la palabra erotismo para hablar de la fuerza de la vida, porque eros es el dios de la vida. Entonces erotizarnos es poder conectarnos con esa fuerza de la vida alrededor de todas las formas de conectar desde la sexualidad. Cuando estamos alrededor de la alegría, de un árbol, de la naturaleza, de ver un anochecer, de ver un atardecer, de ver un amanecer, ahí estamos erotizándonos, estamos conectando con la vida. Y esa fuerza es primero, esa fuerza no la podemos dejar de último. Sucede mucho que cuando estamos en la vida cotidiana, en estas lógicas de la producción, del trabajar, 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 la sexualidad no la cuidamos. Nosotros no cuidamos esa sagrada energía sexual. Y entonces comenzamos a ver los efectos del descuido de esa energía en nuestro cuerpo, en la enfermedad, en el dolor, en la neurosis, en la depresión, en la ansiedad. Muchas veces personas que llegan a mi consulta me dicen, Liliana, vengo porque estoy deprimida, porque estoy ansioso. Y cuando comenzamos a mirar, son seres humanos que no le han dado el lugar que le corresponde a la sexualidad. La han dejado de última, no se han formado para poder cultivarla, porque piensan que con lo que recibimos en la escuela, con lo que recibimos en los cursos de educación sexual que nos dieron en la escuela, o muchos creen que con lo que recibieron a través de la pornografía es suficiente. Y resulta que ahí lo que nos están enseñando es a pauperizar la sexualidad y a restringirla únicamente al mundo de la procreación. La sexualidad es vida, la sexualidad es disfrute, la sexualidad es conexión. Darle ese primer lugar nos va a permitir estar conectados con la salud, con el bienestar, pero también estar disponibles desde ese lugar del femenino y el masculino para recibir y para dar. Y ahí viene el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. La sexualidad en la que nos han educado es una sexualidad que le ha dicho a las mujeres que nosotras somos pasivas frente a la sexualidad, que siempre estamos esperando que sea el hombre el que se mueva para dar el primer paso frente al encuentro sexual. Y a los hombres les enseñó que ellos son los activos, que ellos siempre tienen que estar disponibles. De hecho hay muchos mitos, muchos mitos que dicen que a las mujeres no nos interesa la sexualidad, que los hombres siempre están dispuestos para el sexo y que además lo único que quieren es sexo. Todos esos son mitos porque en la vida real nos damos cuenta que hay hombres que también están en un lugar de deseo del cuidado, que muchas veces los hombres no están disponibles y no siempre están pensando en sexo. Y que también encontramos mujeres con mucha energía sexual que requieren del encuentro sexual, del disfrute de la vida para poder tramitar toda esta energía, porque si no comienzan a enfermarse, a enfermarse de su cuerpo, a enfermarse de su sistema emocional y mental. Así que el equilibrio entre el dar y el recibir en la sexualidad va a ser fundamental. ¿Cómo estamos dispuestos a entregarnos a ese encuentro íntimo que comienza desde la caricia, como ya lo veíamos en un video anterior, desde la mirada, desde el beso, desde el disfrute por cada uno de los sentidos? La sexualidad en el dar y el recibir nos convoca a recordar cada uno de nuestros cinco sentidos. Cultivar la energía sexual es cuando te sientas a disfrutar de tus alimentos. ¿Estás pensando en cuántas cosas? ¿Estás presente? ¿Estás en el aquí y en el ahora? Eso es sexualidad consciente. Disfrutar de los alimentos, permitir que todas tus papilas se conecten con los sabores. Disfrutar de los sonidos. Cuando estás escuchando música, realmente te puedes sumergir en los sonidos de la naturaleza cuando te vas al campo y ahí estamos cultivando la sagrada energía sexual. Cuando te estás bañando, por ejemplo, la práctica del baño, como un acto de sexualidad, de autoerotismo, cuando estás ahí en la ducha, lo haces en automático o realmente te estás dando cuenta cómo está tu cuerpo, cómo está tu piel, te estás consintiendo, ahí cultivamos la energía sexual. Cuando estamos también observando, ¿cómo nos miramos? Porque la sexualidad comienza con nosotros mismos, con nosotras mismas. La sexualidad no comienza con otro afuera, comienza con la conexión que tenemos con nuestro propio cuerpo. Sexualidad es cuerpo, mente y espíritu. Y comienza observando y dándole un lugar al cuerpo. ¿Cómo te estás mirando en las mañanas antes de salir al mundo laboral? Antes de salir al trabajo, te miras al espejo, te reconoces, te vinculas contigo mismo, contigo misma, o estás juzgándote, o ni siquiera te ves, ni siquiera recuerdas cuál fue la última cana que te salió, cuál fue la última pequita que te salió, sabes cómo te sonríes, te conoces. Entonces, eso es sexualidad consciente, comenzar a dar y recibir, porque nadie da de lo que no tiene. Entonces, por eso la sexualidad consciente, desde las constelaciones familiares, nos dice, cultiva esa energía en ti, dale un lugar, reconócela en el lugar de importancia que tiene, cultívala en tu ser, para que luego entonces puedas entrar en relación con otro y otra. Muchos seres humanos que llegan a mi consulta siempre están soñando la pareja ideal. Entonces, me hacen un gran checklist de esos atributos, de esas cualidades que esperan en esa pareja. Y en la sexualidad, pues hay muchas expectativas, queremos que el otro venga con muchos asuntos resueltos en su sexualidad. Pero la pregunta que yo le invito a que nos hagamos es, ¿y tú ya te has cultivado para recibir a ese ser realmente? ¿O crees que con lo que tienes de ser buena persona, porque no vas a ser buena persona para ser buena pareja, necesitamos entender que en una pareja se necesita comunicación, y comunicación es sexualidad. En una pareja se necesita construir intimidad. Quien está cerrado, quien tiene miedo, quien no tiene cultivo del amor propio, no está disponible para abrirse en el encuentro íntimo. La intimidad es mucho más que desnudarse con otro ser humano. La intimidad es poder desnudar el alma, poder ser con el otro en libertad. Y entonces ahí estamos dándole a la sexualidad ese lugar de pertenencia, pertenece, no la podemos excluir. Pero además le estamos dando el lugar de primacía que tiene en el mundo de la pareja, nutriéndola. A través de la energía sexual nosotros nos conectamos con la vida, estamos llenos y llenas de alegría, podemos ser más creativos, fluir, inclusive podemos integrar mejores recursos de conciencia para afrontar también los avatares, las dificultades que nos llegan en la vida de pareja. Y finalmente, ese equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando nosotras como mujeres estamos esperando únicamente que nos den, y no estamos dispuestas también a dar, generamos desequilibrio en el mundo de la sexualidad, porque necesitamos construir una sexualidad también activa. Y los hombres, los hombres que también tienen esa creencia de que como hombres siempre tienen que estar dispuestos, que siempre tienen que estar ahí respondiendo, también permitirse decir, no quiero, estoy cansado, quiero un beso, quiero una papache, quiero que veamos una película, quiero que nos recostemos y estemos en calma, porque eso también es sexualidad, dar y recibir y aprender a decir lo que nos gusta. Entonces, esto es clave en las tradiciones de sexualidad consciente, en las tradiciones también de sexualidad evolucionante o tantra, que vienen más de las tradiciones orientales, pero en las investigaciones que he hecho me he dado cuenta que también nuestras comunidades ancestrales, en Latinoamérica tienen conocimientos muy bellos sobre esta sexualidad consciente, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos, ahora apenas nos estamos interesando por esos saberes, por esas sabidurías milenarias que siempre han estado ahí, y que nos permiten estar en equilibrio, en bienestar frente a la sexualidad. Las constelaciones familiares también vienen a recordarnos eso, vienen a decirnos, la sexualidad es primero, no la puedes excluir, necesitas generar equilibrio entre el dar y el recibir. Y cuando tenemos esos tres órdenes integrados y los respetamos en el mundo relacional y en la sexualidad, nuestras parejas van a estar saludables, plenas, vamos a tener recursos para afrontar las dificultades y los avatares normales de la construcción de una pareja, y sobre todo, vamos a estar nutriendo una energía, que no solamente está al servicio de crear hijos biológicos, también está al servicio de sanarnos, porque el placer sana, también va a estar al servicio de nuestros proyectos, de la creatividad y de la abundancia, así que no se olviden, constelaciones familiares en relación con la sexualidad nos van a recordar, pertenencia, la sexualidad pertenece, no la excluyas, jerarquía, la sexualidad es primero, no puedes dejarla al final, y equilibrio entre el dar y el recibir, no puedes pretender únicamente estar recibiendo en el mundo de la sexualidad, también tienes que estar dispuesto o dispuesta a recibir y a generar ese equilibrio, y así construiremos parejas armónicas, llenas de vida, de abundancia, y dispuestas también a construir familias sanas, armónicas e hijos felices. Les invito para que vean esta serie de videos que estamos entregando para ustedes a través del canal de Tu Salud Guía, que se suscriban al canal para que les llegue la notificación cuando tengamos nuevos contenidos, en esta serie de videos estamos entregando información sobre la relación de las constelaciones familiares y de la sexualidad consciente, no te los pierdas. Ayúdanos a mejorar este espacio de conocimientos, cuéntanos qué tema te gustaría ver, suscríbete para ver toda la información que compartimos, recuerda, Tu Salud Guía para estar bien. ¡Gracias!